El jefe de Estado, Yanto Humala, consideró en la inauguración de la 67a Asamblea General de la CIP que el periodismo es como un sacerdocio, por lo que pidió la prensa nacional a que diga siempre la verdad cuando existan errores a fin de cumplir las labores fiscalizadoras del Estado. Señaló que es importante que los medios de comunicación no entren en conflicto entre la verdad y sus intereses económicos. Si todavía hoy día estamos hablando de la libertad de prensa es porque creo que hay una conclusión tácita o implícita de que no hay libertad de prensa o no hay la libertad que requerimos para expresarnos. Y creo que en ese sentido el proceso electoral en el Perú ha demostrado que cuando las pasiones se calientan propios de un proceso electoral salen algunas fisuras en la libertad de prensa y en los propios medios de comunicación. Y disculpen que lo diga así, porque hemos visto la situación del papel de la prensa en la campaña electoral y hemos visto las posiciones de prestigiosos intelectuales como Mario Vargas Llosa en todo este contexto. Por eso tenemos que trabajar juntos el fortalecimiento del concepto de la libertad de expresión. Que sea el amor por la verdad y no el amor por intereses particulares. Porque si la libertad de prensa se pone o se pone una camiseta determinada pues le quita legitimidad que es lo que justamente le da a la prensa esa connotación, ese respeto. Creo que la prensa debe ser al final de cuentas el instrumento legítimo de la sociedad que le permita llevar su voz y recibir la información. Un mal añadió que el oficio periodístico es similar a de los militares y religiosos por lo que pidió que la prensa debe ponerse la sotana del amor a la verdad. Finalmente el presidente reconoció que al inicio de su carrera política su relación con la prensa fue tensa por ciertos adjetivos que se le atribuyeron durante su campaña. ¡Gracias!